Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo funcionan las órdenes dentro de la plataforma de Coinbase Pro y en este tutorial os voy a enseñar el funcionamiento básico de las órdenes tanto como la orden limit, como la orden dentro de la plataforma de Coinbase Pro para que podamos operar de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible dentro de la plataforma. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video para que si aún no tienes una cuenta, te crees una y puedas ganar diez dólares al crearte la cuenta dentro de Coinbase. También te dejo un video aquí en las tarjetas en el que enseño a ganar criptomonedas únicamente haciendo tutoriales dentro de la plataforma de Coinbase. En este caso, el programa se llama Coinbase Earn y podremos ganar criptomonedas únicamente respondiendo a cuestionarios en relación a los tutoriales que hemos visto. Dicho todo esto, vamos con la intro a toda la leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en la pantalla, ahora mismo estamos dentro de la plataforma de Coinbase Pro, estamos en mi cuenta ahora mismo, y en este caso, vamos a ir al grano directamente, o vamos a ir a las órdenes que es a lo que nos atañe en este vídeo. En este caso, aquí a la izquierda, dentro de la interfaz de Coinbase Pro, encontraremos la opción de comprar o de vender. Y después de estas dos órdenes, encontraremos los diferentes tipos que voy a explicar, que es la orden market, la orden limit, y la orden stop. Aquí están las órdenes que nos ofrece Coinbase Pro. Nosotros, para poder explicar estas órdenes en detalle, vamos a recurrir a utilizar el análisis de gráficos, que en este caso, como vemos en pantalla, no son gráficos muy bien detallados, dentro de Coinbase Pro, no son tampoco gráficos interactivos en los que yo pueda dibujar, en este caso, lo único que me permite hacer es poner una media para saber la tendencia, pero yo lo que he hecho ha sido muy simple, que yo creo que os va a facilitar el entendimiento, y por eso tengo aquí un PowerPoint, donde he puesto las órdenes, la de market, etcétera, compra, y venta, con un gráfico sacado de pantallazo, y ahora lo que voy a hacer yo, básicamente, es explicaros las órdenes, una por una. Evidentemente, vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a empezar por la market, limit, y stop loss, de menor a mayor dificultad, la orden market es la más fácil de entender, la limit es una orden también bastante sencilla, pero la stop loss ya requiere un poco más de atención. Así que bueno, vamos a ir directamente con este gráfico, que es el gráfico del Bitcoin, con el euro, en temporalidad de una hora, ya que yo quería un poco de volatilidad, porque en gráficos de un día, bueno, no me parecía tanta como yo quería para sacar el pantallazo, y explicaros estas órdenes que yo os comentaba, así que venga, vamos a ir con la temporalidad de un día, yo ya tengo los pantallazos sacados, así que vámonos al PowerPoint, y vamos a aprender las órdenes dentro de Coinvis Pro. Venga, vamos a ello. Bien, pues ya estamos en el PowerPoint, en este caso, vamos con la orden de market, como os comentaba, este es el gráfico de una hora en velas japonesas del Bitcoin, con el euro, en todos los casos, van a ser el mismo gráfico, lo que pasa es que yo voy a imaginar que estamos ejecutando órdenes diferentes, y una vez explique la orden, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que introducir dentro de la plataforma de Coinbase Pro. En este caso, la market, tanto para compra como venta, que es la siguiente diapositiva, pero seguro que lo entendéis con la orden de compra, muy fácil y muy sencillo, consiste básicamente en ejecutar una orden en tiempo real, es decir, que si nosotros, por ejemplo, fuésemos a la plataforma de Coinbase, y nos vamos a la parte de market, y queremos comprar, en este caso, los bitcoins, le daríamos a la cantidad que queremos comprar en euros, y le daríamos a que significa, traducido al español, poner una orden de compra a mercado. En este caso, si hiciésemos clic aquí, teniendo seleccionada la orden de compra, estaríamos comprando a este precio de aquí, que es cuarenta y nueve mil, trescientos cuarenta y nueve, lo que sea, ¿vale? Si fuese de venta, pues al revés, estaríamos vendiendo nuestros bitcoins, pero a este precio que nos aparece aquí también. Es muy fácil y muy simple, referido al PowerPoint, imaginaros que nosotros queremos comprar a este precio de aquí, cuarenta y nueve mil doscientos noventa y nueve, pues le daríamos a click a la orden market, y estaríamos comprando a este valor, a este valor donde está el precio, ahora mismo, tendríamos la orden de compra aquí, mismito, puesta, y se ejecutaría cuando hiciésemos clic en el botón, habíamos comprado la cantidad que nosotros hubiésemos rellenado, dentro de la plataforma de de la misma forma para venta, si nosotros queremos vender los bitcoins aquí, pues le daríamos a click a orden de venta, pero de market, para que sea en tiempo real, y tendríamos la orden de venta aquí, para transformar nuestros bitcoins a euros. Esta orden, como os he comentado, es la orden más fácil y más simple de todas. Así que vamos a proceder con la orden con la orden límite de compra, luego explicaremos la orden límite de venta, pero seguro que os resulta más fácil entender la orden límite de compra. En este caso, vamos a ver qué nos solicita la orden límite, y en este caso, vamos a seleccionarla, nos pide el amount, es decir, la cantidad de bitcoins que queremos comprar, y el límite price. Vale, pues tenemos, por un lado, la cantidad que nosotros queremos comprar, o que queremos vender, si elegimos venta, y por otro lado, tenemos el límite price, que os lo voy a explicar ahora, es el precio límite al que vamos a poner la orden. En este caso, imaginad que hemos hecho un análisis técnico buenísimo, y que hemos detectado que aquí hay un nivel de soporte muy, muy potente, que no lo va a sobrepasar el Bitcoin, o que no creemos que lo va a sobrepasar en varios días, por ejemplo, mira, aquí queda, creo que queda mejor, porque este nivel actuó medio de soporte de resistencia hace tiempo, lo vamos a poner aquí, y nosotros creemos que el precio que ahora está en cuarenta y nueve mil doscientos noventa y nueve, puede bajar hasta aquí, es decir, que el precio puede venir de aquí hasta aquí, y en este caso, queremos comprar a este precio de aquí, poner la orden de compra aquí, y no tenemos que esperar al día indicado para poner la orden, sino que nosotros vamos a dejar una orden pendiente, llamada orden límite de compra, y aquí es donde nosotros vamos a introducir el precio límite, en este caso, imaginad que nosotros queremos comprar a este precio de aquí, que si nos vamos a la gráfica, vamos a poder verlo en detalle, puede ser este de aquí, que sería unos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y dos, pues, introduciríamos aquí cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos, o lo que hayamos visto, que eran cuarenta y seis mil, perdonadme, seiscientos veinticinco, lo que sea, ¿vale? Aquí no introduciríamos, así de fácil, una vez ponemos el precio, introduciríamos la cantidad que nosotros queremos comprar, en este caso, yo no tengo nada para comprar, pero sería tan sencillo como hacerlo de esta manera, de la misma manera, lo haríamos con la venta, si nos vamos a sell, tendríamos un y una cantidad de Bitcoin que estaríamos vendiendo a ese precio límite, vámonos al para entenderlo mejor, imaginad que nosotros queremos vender cuando el precio llegue a este valor de aquí, porque varias semanas atrás lo hemos visto como un nivel de resistencia bastante difícil de penetrar, y nosotros creemos que cuando llegue aquí, el precio va a bajar hacia abajo, es decir, que cuando llegue aquí, el precio va a bajar, bueno, pues nosotros queremos aquí vender nuestros Bitcoins, y no perder ese dinero cuando vaya a bajar, pues pondríamos una orden límite de venta a este precio de aquí, y de la misma forma que para la orden que hemos dicho antes, la orden compra de límite, pues pondríamos un precio límite, y una cantidad que estaríamos dispuestos a vender de Bitcoin, de esta forma, queda explicada también la orden límite, tanto de compra, como de venta. Ahora vamos a pasar a la orden que yo considero que es de las más complejas, dentro de este exchange, o de este broker, que es el de Coinbase Pro, que es la orden de compra y de venta. Y para eso tenéis que prestar mucha atención. Por cierto, si te está gustando el contenido, te recomiendo que te suscribas al canal, porque tenemos los mejores tutoriales, y vamos a sacar los mejores tutoriales dentro de la plataforma de YouTube. Continuando con el tutorial, vamos a ir primero a ver qué es lo que Coinbase Pro nos pide cuando elegimos esa orden. Vamos a ir a la orden y ponemos la orden en este caso nos pone el stop price, la y el vale, vámonos al otra vez para entender correctamente cómo funciona, porque vamos a distinguir, por un lado, la cantidad, que eso ya lo entendemos, la cantidad que queremos comprar, o que queremos vender, por otro lado, vamos a encontrar un que es básicamente un muy similar al que hemos visto en la orden que he explicado antes, y luego vamos a encontrar el que esto es algo nuevo que os voy a explicar ahora mismo. Venga, vámonos al PowerPoint, y en este caso, imaginad que de la misma manera que antes, tenemos aquí un nivel de resistencia muy potente, vamos a alargarlo, y queremos que se ejecute una orden de compra aquí, ¿vale? De la misma manera que ha sucedido antes, es decir, que nosotros creemos que el precio va a bajar de aquí hasta aquí, y aquí es donde nosotros queremos ejecutar una orden de compra, pero no va a ser una orden de compra normal y corriente como la de que hemos visto antes, va a ser una orden de compra progresiva, y esto es con lo que yo quiero que os quedéis de la explicación que os estoy dando, es una orden de compra o de venta progresiva. Nosotros, cuando hemos puesto en la orden límite, una cantidad y un precio determinado para comprar, se va a ejecutar el total de la operación de esa cantidad. En este caso, imaginad que queremos comprar un Bitcoin a esta altura, a este precio, ¿vale? Queremos comprar un Bitcoin. En el caso de que fuese una orden límite y no stop loss, cuando llegase a ese precio, se compraría inmediatamente un Bitcoin. En este caso, la orden stop loss, llega al precio indicado, es decir, al precio límite, y no se compra un Bitcoin directamente, como os comento, se va a comprar progresivamente, y se va a comprar progresivamente en la dirección superior, es decir, nosotros vamos a poner un precio, que este es el stop limit, vamos a definirlo, vamos a poner aquí la compra, y vamos a poner entre paréntesis, stop limit, ¿vale? Límite, y vamos a dejarlo aquí abajo, ¿vale? Porque este es el precio, stop limit, pero vamos a definir otro nivel de precio, para eso vamos a poner otra línea horizontal, y vamos a ponerlo un poco más arriba. Y os voy a explicar ahora el porqué de todo esto. Nosotros vamos a poner otro nivel, otro nivel de precio, que lo vamos a dejar aquí, y ese nivel de precio va a ser el nivel de stop, de stop, de compra, es decir, el nivel donde va a parar la compra de este Bitcoin, que nosotros hemos dicho que se va a comprar progresivamente, el nivel stop, o el stop price, como aparezca dentro de la página, ¿vale? Venga, vamos a poner nivel stop price, no vamos a poner compra, vamos a poner stop price, y este nivel va a ser el nivel donde se deje de comprar progresivamente, es decir, que desde este valor de aquí, donde nosotros hemos puesto la stop limit, hasta que llega al stop price, no se van a ejecutar el cien por cien de las órdenes de ese Bitcoin que hemos puesto en compra. Y vosotros me preguntaréis, ¿por qué se realiza este tipo de orden? ¿Qué utilidad tiene que se realice una compra progresiva increchendo? Es decir, que vaya hacia arriba cuando nosotros estamos ejecutando la orden stop loss. Pues es muy fácil y muy simple de entender, porque de esta manera nos evitamos perder más dinero si el valor del Bitcoin en vez de rebotar hacia arriba, lo que hace es seguir bajando. ¿Qué sucede si sigue bajando? Bueno, pues de esta manera lo que hemos reducido son las pérdidas, hemos reducido el riesgo de que cuando se ejecuta aquí la compra de una porcioncita de ese Bitcoin, no perdamos todo, como en la orden stop limit, recordamos que en la orden stop limit que hemos visto arriba, donde se ejecuta el cien por cien de la compra aquí, en el precio limit que hemos puesto antes, en este caso, no sería igual, se ejecutaría una proporción muy pequeña y para evitar que si el precio sigue cayendo, perdamos nuestro dinero. Nosotros compraríamos el cien por cien de la cantidad que hemos elegido cuando llegue al precio stop price y por eso nosotros tenemos que introducir tres variables, como os he comentado, primero, la cantidad de Bitcoin que queremos comprar en esta orden stop loss, luego tenemos que introducir el precio stop limit, que es el precio donde queremos empezar a comprar, y luego tenemos que introducir el precio stop price, que es básicamente el precio en el cual nosotros queremos dejar de comprar este Bitcoin progresivamente, y aquí, cuando llegue a este precio, se acabarán de ejecutar al cien por cien, todas las órdenes dentro de Coinbase Pro, y esto es muy fácil, porque es lo mismo para venta, si nosotros nos vamos a un gráfico, y nosotros creemos que aquí hay un nivel de resistencia muy potente, como hemos comentado antes, queremos empezar a realizar una venta progresiva, este sería el nivel de venta stop limit, vamos a ponerlo también entre paréntesis, para que lo entendáis mejor, así queda mucho mejor, y nosotros pondríamos otro nivel más abajo, que sería el precio stop, es decir, el precio en el cual se habrían ejecutado el cien por cien de las órdenes, porque nosotros creemos que el precio va a bajar y que va a rebotar en este nivel de resistencia que hemos detectado, y por eso abajo vamos a poner precio stop, o el stop price, que es básicamente lo mismo, pero en inglés, ¿vale? Y estas serían las variables que nosotros introduciríamos dentro del exchange de Coinbase Pro. Aquí nosotros, por ejemplo, si vamos, introduciríamos el amount, el stop price, el limit price, y aquí te pondría el total de las comisiones, y el total de euros que estaríamos comprando, o vendiendo, en caso de que estuviésemos vendiendo. De esta manera, quedan explicadas las órdenes dentro de Coinbase Pro. Por eso, dale un super like si te ha gustado el vídeo, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Coinbase Pro, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!